Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a The Phoenix Point. Por aquí lo dejamos en espera de destrozar a este nido bandoriano, cosa que vamos a hacer ahora mismo. También pues nada, se estaba investigando la tecnología biónica avanzada. También estábamos construyendo el laboratorio de cibernética, que lo tenemos casi construido. Y nada, se estaba también produciendo lo que sería la armadura de nuestra segunda nave, que de momento la tenemos por aquí estacionada hasta que podamos ponerle la armadura a todos los soldados. Bueno, por aquí vemos también que tenemos un ataque bandoriano, pero bueno, son mayores las fuerzas defensivas que las atacantes, así que en este caso nos vamos a tener que ir a ayudar. Así que vamos a continuar por este nido bandoriano y seguramente después me vaya hacia esta misión de este sitio de exploración de aquí. Así que nada, vamos primero a por el nido. Uy, va, no, 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 que hace la mantícula, dos yendo para allá. No, 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 tú quédate aquí donde estabas. Vale, y lo que quiero es venir al nido bandoriano con esta, que esta la tenemos al lado, con la mantícula 1, con la nave principal. Vale, ha llegado esa así, allí no me importa. Vamos para acá. Vale, pues vamos a por este nido bandoriano. Cuanto más nidos pandorianos destrocemos, mucho mejor, así que vamos para allá. Y nada, pues ahora también echaremos un vistazo que nos ofrece el laboratorio de cibernética y quizás pues le ponga cosas cibernéticas al nuevo pelotón. Ya veremos, ya veremos si nos renta o no. De momento vamos con lo que tenemos. Y como os digo, estoy deseando que se creen ya las armaduras para poder ir, tener otra nave en marcha y poder ir defendiendo a los refugios, porque no quiero perder bajo ningún concepto esta partida, la verdad. Así que va a ser complicado, claro, pues me lo he puesto en dificultad difícil, como hago siempre. Y bueno, pues un juego difícil, si me lo pongo ya en dificultad difícil, pues ya es lo que faltaba. Vale, pues aquí llegamos al nido bandoriano. Y espero no tener muchos problemas por aquí. De momento ya vemos un centinela, anda, un centinela aquí al lado. Pues bien, así no los tenemos que buscar. Y quizás lo pueda destrozar ya este turno, quizás sí, ¿no? Vamos a ver, mira, con el francotirador si me pongo aquí, lo veo. Así que voy a empezar pegándole, sí va, yo creo que lo mato este turno, así que voy a empezar pegándole un tirito ahí con el francotirador. De hecho, vale, se ha puesto en preparación, ahí lo veis. Así que hay que destrozarlo este turno, porque si no, no la lía. Vale, el del lanzagranadas que se queda ahí de momento. Este no puede avanzar porque está aquí un poco encerrado. Vamos a avanzar en ese caso a nuestro pesado. Para aquí adelante. Aquí creo que está bien. Y vamos a disparar. Le quitamos bastante. Venga, perfecto, casi lo tenemos ya hecho. Muévete para acá, para cubrirte por si viene algún enemigo. Y nada, pues lo podemos rematar en ese caso con el otro soldado asalto. Ponte por aquí, al igual que el otro. Y pues nada, solo hay que rematar. La centinela, mira, hemos tenido suerte que no lo hemos encontrado en nada más salir. El primer centinela, vale. De momento no vemos enemigos por la zona. Y bueno, pues no sé para dónde ir. Por aquí ya no hay camino. Por allí sí. No sé dónde estará el otro centinela. La verdad, seguramente esté por este lado. Ya que no suelen estar muy juntos. Así que me voy a ir volviendo para atrás. Y voy a empezar a explorar esta zona. Vamos con nuestro pesado. A ver qué nos encontramos por aquí. Vale, de momento nada que me deba preocupar. Nos ponemos en espera. Y vamos con este pesado para acá. Y vamos avanzando poquito a poquito por esta zona con nuestro soldado. Vale, el turno del flanco tirador. Pues nada, ponte por aquí. Por ejemplo. Y te vas a quedar aquí con una guardia con pistola. Anda, vaya guardia puesto. No, no, no. Le he dado sin querer. Pues nada, tú ponte también guardia con pistola. He puesto una guardia un poco mala sin querer. Bueno, no pasa nada. Y ya con ello finalizamos el turno. A ver si nos encontramos algún enemigo. Vale, se oyen por ahí. Pero de momento nada. Nada que nos encontremos. Pues en ese caso vamos a ir avanzando con nuestro pesado. A ver si encontramos algo por aquí. Por aquí no hay nada ya. Así que pues nada. Podemos seguir avanzando por aquí. A ver qué nos encontramos. De momento no mucho. Pues voy a seguir avanzando hasta aquí. Vale, pues no nos encontramos nada. Quizás este para allá o para allá. El centinela que falta. Seguramente para allá. Así que con este yo creo que va a dejar. Voy a ponerlo ya aquí en espera. Y nada, con este asalto voy a avanzar todo lo que pueda. Hasta aquí por ejemplo. Y como os digo, pues voy a ir avanzando poquito a poco con mis soldados. Este asalto se ha quedado un poquito atrás. Pero bueno, tienen bastante movimiento. Esta gente tiene bastante velocidad. Así que no hay nada por lo que preocuparse. Vamos para allí. Vamos para allí. Este soldado pesado. Si tiene menos movimiento. Vente para acá. No los tengo muy protegidos. La verdad. Como me encuentro ahora un enemigo. Quizás me haga daño. Pero bueno. Vamos para acá. Con el francotirador. Pondré una guardia. De hecho voy a poner la guardia para allá con este. Y este francotirador pues sí puede avanzar un poquito más. De hecho hasta aquí. Este sí está bien protegido. Y va a poner la guardia con francotirador. No puedo, no. No, pues nada. En ese caso con pistola para allá. Y terminamos turno. A ver si ahora nos encontramos algún enemigo. Pues sí, mira. Justo por donde íbamos a ir. De donde veníamos. Nos encontramos a un enemigo. Al primer enemigo que nos encontramos. En este nido pandoriano. Y mira, por ahí. Nos encontramos a otro. Que no le hemos dado con la guardia. Pues cuidado que este quizás nos pueda disparar. Aunque creo que ha gastado. No. No ha gastado todos los puntos de movimiento. Pues sí. Nos ha disparado. Nos ha hecho un poquito de daño. Pero mira. Tenemos el de volver fuego con este. Así que le hemos devuelto. Un poquito de daño también. Que está bien. Pues bien, 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 bien. En ese caso bien. Vale. Este es un tritón ladrón. Vale. Es los que tienen rifle. Y tengo que acabar con él. Cuanto antes. Vamos a ver. Este es el del lanzagranadas. Este es el del cañón. Dice que no lo ve. Este no lo veo. Desde aquí sí, claro. Pero sería arriesgarse un poco, la verdad. Y si no lo veo con estos. Tampoco lo voy a ver con los francotiradores. Así que creo que lo mejor en este caso va a ser poner unas guardias por aquí. Así que en ese caso, tú quédate aquí en guardia para allá. De hecho voy a poner guardias con todo, ¿no? Menos con este, que quizás avance. Este, bueno, este lo va a quitar del medio. Y con este voy a explorar un poco más. Por aquí. Por ejemplo, vente aquí. A ver. ¿Qué te encontras? Pon nuevo enemigo detectado. Vale, es un huevo. Es un huevo lo que hemos encontrado. Vale, pues en ese caso, vente para aquí. Vale, otro huevo por ahí. Si hay huevos, es que hay un centímetro de la cerca, ¿eh? Seguramente esté por esta zona. Ya veremos. Vale, quédate aquí. De momento en espera. Y con este, pues nada. Se iba a poner una guardia para allá. Por si se mueve este. Por ahí. Este lo voy a mover. Lo voy a cubrir. De este enemigo. Ponte ahí. Y, pues destroza el huevo. ¿Qué ves? ¿Qué huevo ves aquel de allí? Pues destrozalo. Perfecto. Un huevo que no nos va a dar problemas. Pues nada. En ese caso, vente para acá. Y francotiradores. Mira, pues me dicen que ve aquel de allí. Este francotirador. Pues estaría bien pegarle un tirito, la verdad. ¿Desde dónde lo ves? Desde aquí. Ah, no. Desde aquí ves al otro, ¿eh? Vaya, vaya. Interesante eso. Y desde aquí ves a este. Pues nada, pégale al de atrás. Uy, el enemigo detectado. Es un huevo. No, no es un huevo. ¿A quién has ido? Hemos visto a otro por allí. Cuidado que hay otro por allí detrás. Vale. Nada. Ponte aquí y disparale al de atrás. Ahí estamos. Perfecto. Sangrado. Y con ello debería morirse el próximo turno. Ya que esta gente no tiene regeneración. Y tú ponte aquí. Cúbrete un poquito por aquí. Y te ponemos a espera. Vale. En este francotirador no ve a nadie. Desde ningún sitio parece, ¿no? Aunque si me pongo aquí, sí. Pero, claro. Debería usar el apuntado rápido. Me gustaría pegarle a aquel, claro. Solo lo veo... Bueno, desde aquí veo a aquel también. Pues mira, ponte aquí. Intenta pegarle a aquel que está lejos. Nuevo enemigo detectado. Uy, ¿a quién? Otro por allí. Vale. Ya estamos empezando a ver enemigos. Pues nada. Usa el apuntado rápido. E intenta pegarle a uno de aquellos dos. ¿Qué ves también? ¿Ves a este? Que no me interesa porque se muere el próximo turno consangrado. Así que pégala a este. A este lo ves bastante bien. Así que... Otro menos por ahí. Perfecto. Eso sí. Se ha quedado un poco desprotegido. Este... Este francotirador. Pero bueno. Vamos a poner guardias con pistola por aquí. No, no, no. No termino turno porque este... Me quiero poner también otra guardia con pistola por allí. Y ahora sí, finalizamos turno. Vale. Este se ha muerto con el sangrado. Este a ver si se come alguna guardia. Perfecto. Pues nada. No se ha comido ni un disparo de la guardia. Ni ese tampoco. Pues vaya. Y me pega el francotirador. Duro. La verdad que duro. Otro. Otra vez. No. Me ha metido sangrado. Y me ha deshabilitado la cabeza. Bastante duro. La verdad. Uy. ¿Y este me va a llegar a pegar? Uy. No ha llegado por los pelos. Menos mal. ¿Y este? ¿Este llega a dispararme? No. Vale. Pues cuidado que este francotirador lo va a tener que empezar a curar. ¿Verdad? De hecho. Voy a hacer lo primero. Que es curar a este francotirador. Porque no quiero ningún problema. La verdad. ¿Y a quién ves? Ves a aquel de allí. Pero a aquel de allí. Pues lo voy a matar. Este. Ay. Qué pena. Este no es el de la escopeta. Bueno. Me interesa matar primero a este de aquí. Que es el que me está disparando desde lejos. Y. Que me está dando más follón. La verdad. Y no lo veo. Bueno. Desde aquí me dice que sí lo veo. Desde aquí. Claro. Debería mover a este. O no. A ver. Vale. Le puedo disparar sin darle a. A mi. A mi personaje. Pero claro. No lo veo bien. Me dice que lo veo. Pero no lo veo en realidad. ¿Cómo que lo ves? Pues no sé. Voy a dispararle. Usando el disparo. El disparar arma. A ver si le doy. Pues mira. Le he dado. He atravesado la piedra. Bueno. No está mal. Pues en ese caso. Ponte aquí. Para protegerte. Tú. Que estás ya un poquito mal. Ponte aquí también. Para volver a disparar. A aquel de allí. Te voy a usar apuntado rápido. Ah vale. No. No. No puedes disparar. No puedes disparar. Porque ya te he curado. En ese caso. Protégete aquí. Y ponte guardia con pistola. Para allá. Tú también. Que has terminado el turno. Antes de que se me olvide. Ponte guardia con pistola también. Por aquí. Y. Vamos a ver si reventamos a este. ¿No? Mira. De hecho. Le va a pegar un cañonazo. Con mi pesado. Espero no darle a mi. A mi soldado. No. No le doy. Perfecto. Pues nada. Guau. Ahí está. Uy. Tiene mucha vida. Ha aguantado un cañonazo. Pero bueno. Es que se le ha comido. La mayor parte del daño al escudo. ¿Verdad? De hecho. Sí. Le hemos destruido el escudo. Pues nada. En ese caso. Voy a venir para acá con este. Y voy a pegarle. A aquel. No. A ver. A ver. A ver. Al huevo. No. A esta. A esta. A este. Este tiene que devolver fuego. Pero si lo matamos de una. Pues nada. Perfecto. Muerto de una. Y bueno. Pues a este. Si lo puedo matar de un escopetazo. Con este de aquí. Voy a usar la escopeta. Y. Escopetazo. Que te crió. Por aquí. Tómalo. A tu casa. Ahí lo tenemos. Vale. Buen turno. Buen turno. Que hemos hecho aquí. La verdad. El único este. Sería el único que me preocupa. Y vamos a ver si vemos. El centinela. El centinela que nos falta. Me gustaría ver dónde está. La verdad. Quizás este para allá. Quizás no. De momento. Vamos a avanzar un poquito con este. Vale. No hemos visto nada nuevo. Te ponemos en espera. También podemos avanzar otro poquito con este. Ponte por aquí. Por ejemplo. Nada nuevo. Este. Puede seguir avanzando. Hasta ahí. Por ejemplo. Y. Nada nuevo. Pues nada. Pues no. No encontramos el centinela que nos falta. Venga. Ponte en espera. Y. Terminamos turno. ¿Verdad? No tenemos nada que hacer más. No. Pues terminamos turno. Este se ha regenerado. Vaya por Dios. Tiene la habilidad esa. Y. Vaya. Le hemos dado en el arma. Justo en la guardia. A ver este. Este se le ha dado. Y mira. La ha deshabilitado el brazo. Y la ha metido sangrado. Y con ello. Pues con el brazo deshabilitado. Pues. No ha podido disparar. Quizás. Bueno. Tiene tres brazos. Así que puede usar el arma igualmente. Quizás ha usado todo el movimiento en moverse. Así que mira. Eso nos viene bien. Porque. Tenemos aquí. A nuestro pesado. Que le puede meter un cañonazo. Y acabar con él. Espero que le desee. Perfecto. Ha salido volando. Muy bien. Pues el enemigo que nos preocupaba. Ya estaba muerto. Vale. En ese caso. Vamos a avanzar. Con los que tenemos por aquí delante. No sé dónde estará el centinela. Espero que. Este por esta zona. Porque si no. Vamos a mover primero a este. Al pesado. A ver que nos encontramos por aquí. Pues nada. De momento. Por aquí. Nada. Muévete un poquito más. Un huevo. Eso sí. Un huevo. Nos hemos encontrado. Ponte un poquito más. Y vale. Con este puedo destrozar. El huevo este de aquí. Ah. No lo veo. No lo veo. Vale. De aquí. Sí lo veo. Así que ponte aquí. Y destroza este huevo de aquí. Vale. Huevo. Muerto. Pues dónde estará el centinela que me falta. Quizás esté por aquí. No lo sé. La verdad que no lo sé. De todas formas. Se avanza por aquí. Para explorar esta zona. Porque no sé muy bien dónde estará el huevo que falta. No sé si separarme. Es que separarse es un poco mala idea. La verdad. Puedo venir por aquí. Pero voy a activar el huevo. No me interesa. Bueno. Desde aquí puedo matar el huevo. Así que vamos para allá. Y vamos a dispararle al huevo. Vamos a ir. Ah. De hecho. Uy. Lo veo. Ah. Que es la escopeta. Vale. Vale. Me pongo el triple mejor. Y con ello destrozo el huevo. Perfecto. Vale. Pues nada. Ahora turno con los plancotiradores. Que los voy a ir echando un poquito para adelante. De hecho me va a poner con uno aquí. Con el que está tocado. Que de hecho lleva las cabezas sangrando. Y con el otro. Pues me puedo venir para acá. Por ejemplo. A ver si vemos algo nuevo por esta zona. No sé. Nada nuevo. Pues vamos a poner la guardia por ahí. Y no. Con este quiero poner también guardia. También por allí. Por si viene alguien por esta zona. Y ahora sí. Terminamos turno. Vale. Enemigo por detrás. Cuidado. De hecho dos. Dos nuevos enemigos por detrás. Bueno. El primer turno que salen. No hacen mucho. Así que esa suerte que tenemos. Vale. Han salido por aquí. ¿Verdad? Sí. Vale. Pues vamos a seguir explorando la zona. A ver si encontramos. Yo que sé. El centinela que nos falta. De momento aquí. Bastante oscuridad por aquí. Vamos a ver. Enemigo detectado. Ha sido un huevo. ¿Dónde está? Allí. Bastante lejos. Pues nada. No veo nada por aquí. Aquí se acaba el mapa o no. Aquí puede estar también. Por aquí sí se acaba el mapa. Por aquí sí. Puede estar. O aquí. No me queda nada más que explorar. O aquí. No hay otra. La verdad. No veo otra posibilidad. Así que en ese caso. Vamos a echar un vistazo por aquí. Vamos corriendo. Es un poco arriesgado esto quizás. Pues nada. Aquí no está. Hemos visto otro huevo por ahí. Pues nada. Va a estar entonces aquí. Justo aquí en este sitio inexplorado que tenemos por aquí. Pues nada. Vamos para allá. A ver si... Mira. Lo hemos visto. ¿Dónde está? Ah. Estaba aquí. Vaya, vaya. Estaba ahí y no lo veíamos. Vale, vale, vale. Pues nada. Ya sabemos dónde está. Así que perfecto. Nos vamos preparando para el próximo turno acabar con este centinela. Pues sí. Mira. Por aquí podría haber venido también. Pues nada. En ese caso nos acercamos también con nuestro francotirador sin exponernos demasiado porque no queremos que se ponga en preparación. Aunque quizás aquí se pone ya, ¿eh? De hecho está en preparación. ¡Buah! Se ha puesto en preparación. Pues problemas. Problemas. Va a explotar los huevos. Bueno, de momento solo veo ese huevo. Pero habla más huevos por ahí. Ese también lo va a explotar. Va a ser un poco problemático esto, ¿eh? Pues nada. Vamos a dispararle mientras podamos. Y ya está. No creo que lo mate este turno, la verdad. Pues nada. Ha sido un lío, la verdad, esto de acercarse tanto con este francotirador. Un lío bastante gordo. Espero no tener muchos problemas, la verdad. Vale. Con el del cañón. Vente ahí para acá. Lo máximo que puedas. Ahí estamos. Con el asalto quizás puedo usar un correr, ¿eh? De hecho voy a usarlo. Porque quiero intentar reventar ese centinela este turno. Vamos a usar otro correr. Para acá. Ya que se va a activar, pues... Me da igual acercarme lo máximo posible. Y espero que lo vea desde aquí. Sí, si lo ves. Así que, pégale. Por ahí. Vale. A ver si le puedo pegar un disparito más con alguien. Quizás con el francotirador. A ver si tengo suerte y lo veo. No. Veo al huevo. Y desde aquí... No. No me digas que no lo ves. Desde aquí sí lo ves. Pero me quedo sin disparo. A no ser que use el apuntado rápido. Así que... Voy a rezar porque el apuntado rápido... Si me va a permitir disparar con pistola. Ahí va. No, no, no. No quiero terminar. No. Usa apuntado rápido. Y voy a rezar porque el daño de la pistola... No, no, no. Ah, pues no puedo disparar. Ah, sí, sí puedo. Vale, vale. Sí podía, sí. Vale. Voy a rezar porque el daño de la pistola sea suficiente. No... O sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Menos mal. Pues mira. Lo hemos hecho mejor imposible. Bastante bien. Bien, 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 bien. Pues nada, solo había dos centínelas. Así que... Nido pandoriano destruido. Y mira. Soy un buen nivel. Con un asalto y con un pesado nivel 5. Perfecto. Volvemos al geoscape. Pues bastante bien. Hemos salido airosos. Hemos conseguido destrozar otro nido pandoriano. Que siempre está bien acabar con ellos. Por cuanto antes. Lo más rápidamente posible. Para que no estén atacando los refugios. Vale, pues con ello también ganamos interés con las facciones. Y tenemos que reabastecer los recursos que hemos gastado. Vale. Pues nada, nido pandoriano destrozado. Y con ello, pues nada, me va a venir para, 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 para esta misión de aquí. Vamos a ir para allá. Venga, pues nada, vamos para allá. Quizás tenga que pensar en construir aquí ya alojamientos y enfermería. Pero de momento voy a ir regular de recursos para hacerlo. Así que vamos para acá. Y nada, mira, se ha hecho un casco. El refugio Izala se ha defendido. Ah, vale, vale. Es el refugio que está bajo ataque. Ha conseguido defenderse. Perfecto. Y, vale, hemos investigado una tecnología biónica avanzada. Los nuevos equipos y procedimientos permiten reemplazar parte del cuerpo de los sujetos de pruebas con componentes mecánicos y sofisticados que aumentan el rendimiento en combate. El rechazo de los implantes es inferior al 0,02% debido al desarrollo de bioaleaciones que permiten que la incorporación al sistema nervioso original y la conexión de otros tejidos sea casi continua. Al día de hoy, la autorreparación biónica no ha tenido éxito, por lo que es necesario realizar un reemplazo íntegro en caso de mal funcionamiento. Los nuevos implantes se producen en el laboratorio biónico. Laboratorio biónico. Y mira, me han dado. Cabeza disruptiva que tiene habilidad de disrupción neuronal. Desestabiliza el objetivo durante un turno, lo que lo desorienta y evita que use habilidades de punto de brunta. Uy, me gusta, no está mal. A ver esto. Piernas propulsoras. Pues mira, para saltar al igual que hacen los pesados. Mira, pues, pero en este caso solo podemos poner a cualquier soldado. Me encanta esta. Y luego tenemos también torso neuronal. Levantador a pulso. Bueno, ya sabéis que la mejora biónica lo tienen todos, que es mejora al sangrado. Resistencia bíblica al veneno y a la parálisis. Y bueno, es vulnerable al ácido. Y este levantador a pulso. Puede llevar el doble de peso sin que la capacidad de movimiento se vea afectada. Bueno, está bien. Quizás para las misiones de coger recursos. Está bien, pero bueno. Lo que digo, solo en misiones específicas, ¿no? Bueno, pues ya podemos hacer eso. Bueno, ha dicho que lo podíamos hacer en el laboratorio biónico. Vale. Triangulado. Hemos recibido un mensaje del sujeto 24 a través de un canal encriptado. La triangulación de los satélites ha descubierto una anomalía electromagnética en el origen. En el origen. Parece una estructura artificial. Sitio añadido al geovista la fortaleza biónica. Y nuevo mensaje del sujeto 24. A ver qué nos dice. La cinemática. Esto es un mensaje para el phoenix. No. 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 Bueno, aquí hemos visto la cinemática, la verdad que me encanta este tipo el sujeto 24 me encanta, la verdad, aunque bueno, es nuestro enemigo y bueno, han dicho que vayamos a por él a ver si para de hablar, la verdad y voy explicando y ahora leo yo lo que sale aquí ha dicho que vayamos a por él y recordad que nos acaban de dar un nuevo lugar en la Geovista que es Fortaleza Biónica o algo así así que vamos a tener que ir a por ellos y seguramente sean poderosos así que hay que tener mucho cuidado con eso tendremos que ir, claro, con el equipo principal y bien equipados hemos recibido noticias de que Sinedrion está trabajando en una manera de repeler la niebla esto no es un pecado y no sentenciaremos a nadie por ello la niebla es una inundación que porta vida y muerte buscan una manera de proteger a su pueblo al igual que nosotros continuar pero si repeléis demasiado la inundación moriréis de deshidratación Sinedrion ha olvidado que existe un mar más allá de la inundación un futuro prefieren enfocarse en lo que ven prefieren perderse en un laberinto de reflejos no se ofrece la salvación sino una trampa bueno, pues los discípulos de Anu se enfalan con Sinedrion ¿vale? pues nada, nos han dado la Fortaleza Biónica ¿dónde está esto? aquí en la parte Asia la parte tailandesa ¿vale? pues pues Fortaleza Biónica aquí en Tailandia que tendremos que ir tarde o temprano ya le iremos viendo uy ¿cómo van estos? ¿se pueden defender? sí, fuerzas defensivas 16 y fuerzas atacantes 12 así que creo que ellos se pueden defender por sí solos aunque ya tengo la mitad de mi de mi equipo con con, 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 lo diré con armadura, ¿no? vamos a ver vamos a ver que les puedo ir equipando a esta gente mira, a este ya lo puedo equipar por aquí uno equipado a este le puedo poner el casco a este lo puedo equipar también perfecto vale, las piernas van aquí a ver si sé vestir a mis soldados y eso por ahí vale, a este también solo le puedo poner el casco es un problema que estos no pueden saltar todavía y a este nada vale, ya están medianamente equipados a este pues le debería hacer armas que de momento no tengo ¿estaba produciendo algo para él? no, podía estaba investigando eso sí, algo para él, ¿verdad? tenía aquí puesto sí, el Redentor este quizás le venga bien a él así que pues nada el Redentor va a ir para este así que pues nada continuar estamos ahora ingeniería inversa defensor de BUDM ah, vale esta, esta es el arma vale, se está investigando el arma que le quiero poner al otro vale, este es el arma que le quiero poner vale pues ha dicho que en el laboratorio de investigación lo hemos construido el laboratorio de investigación o es algo nuevo vamos a echar un vistazo en la base laboratorio de cibernética a ver hay alguno nuevo no será en el laboratorio de cibernética ¿verdad? sí vale, en el mismo este laboratorio de cibernética es donde tenemos que producir eso y bueno ya lo tenemos construido ¿verdad? sí pues vamos a ver qué opciones tenemos ahora si nos vamos a producción o dónde será esto aquí no aquí no es equipo mejoras aquí es mejoras pues mira aquí tenemos ya las mejoras biónicas uy son bastante caras por lo que puedo ver pues mira le podemos poner cabeza de la claridad inmunidad al control mental 30 armadura a ver de estas la que más armadura tienes esta vale y tiene inmunidad al control mental me gusta esta tiene disrupción neuronal vale esta es la nueva que acabamos de ver y esta que tiene visión nocturna no hay penalización en entornos oscuros ecos silenciosos todos los ataques con armas se vuelven silenciosos vale esto para hacer alguien con sigilo luego en el torso tenemos armadura cuál es la que más tiene en la primera también vale pues todas las que más armadura tienen tienen que ir para los pesados desplegar escudo desplega un escudo de energía hacia la dirección indicada anda que bueno esto verdad muy bueno muy tocho esto el desplegar estudo la verdad que me gusta bastante y estado de demolición rompe paredes y construcciones sólidas al atravesarlas anda este el torso del gigante es tochísimo para los pesados la verdad pues me gusta me gusta mucho de momento pero es muy caro así que de momento no lo vamos a hacer vale torso neuronal levantador a pulso el que habíamos visto antes para llevar más peso que no me convence demasiado y este torso de la venganza dominio dar más cuerpo a cuerpo y matriz de combate los ataques cuerpo a cuerpo cuestan un punto menos pues este es para cuando hagamos un soldado cuerpo a cuerpo que de momento no tenemos armas cuerpo a cuerpo que hacer así que nada de momento nada y a ver las piernas piernas de armadillo inmune a la viscosidad que de momento no sabemos muy bien lo que es la viscosidad no paralice ni restringe el movimiento y no sufre daño al aterrizar de cualquier altura vale es la que más armadura tiene verdad sí a ver estas ah esta es la del salto estas son las que más me gustan las piernas propulsoras y estas piernas de espejismos no activa la supervisión del enemigo anda pues no está mal para es un poco esto es para los tanques verdad esto es un poco no sé un poco mitad para uno mitad para otro y esto es un poco para usar para gente cuerpo a cuerpo verdad sí esto es para gente cuerpo a cuerpo más bien así que no pues cuando tenga recursos suficientes iré haciendo estas mejoras biónicas de momento no me veo yo con recursos suficientes para hacerlas así que nada de momento van a tener que esperar un poco así que pues nada lo que tenemos que hacer ahora pues cuando investiguemos esta arma crearla y ponérsela al soldado también de de la nueva nueva mantícula la mantícula 2 y vale pues nada y vamos a ir para esta misión vamos de camino para acá y a hacerla en busca del doctor science vale esta es una de esas de buscar el doctor science perfecto instrucciones de la misión en esta exclamación arqueológica podría estar relacionada con la civilización antediluviana que el random science tercero descubrió si podemos hacernos con ella quizás podamos averiguar el siguiente destino science vale he visto que ya llevamos 30 minutos de vídeo así que lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente vídeo hacemos esta misión así que ya sabéis si os está gustando dejar un like un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau